Hola, soy Manuel Rodenas, abogado especialista en derechos LGTBI y hoy me encuentro en Casa de América colaborando en el proyecto Armarios Abiertos de la ECID. En España existen en distintas comunidades autónomas leyes integrales trans que dentro de sus competencias desarrollan medidas de protección y defensa de los menores trans y de los menores LGTBI y de los trans en particular. Y luego existe un proyecto a nivel estatal de una ley integral trans que proteja los derechos de la infancia trans también. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en España. A nivel América Latina queda mucho por hacer porque no solamente los menores trans no están protegidos en gran parte de los países, sino que tampoco la población adulta goza de protección en muchas partes de América Latina. No solamente a nivel legal, sino que muchas personas trans se enfrentan a situaciones de violencia. Violencia que les obliga a tener que abandonar sus países y emigrar por razón de su orientación sexual o de su identidad de género. De acuerdo con el Ministerio del Interior, España es el principal destino receptor de población LGTBI que solicita protección internacional por razón de la orientación sexual y la identidad de género. El principal destino del mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Bueno, porque en España se ha desarrollado un marco normativo muy protector, porque la sociedad ha dado unos grandes avances en los últimos años y porque la persecución, la violencia y la hostilidad social está muy presente en muchos países del mundo. Dentro de estos países nos encontramos países de América Latina, en los que no existe una plena integración, ni siquiera un desarrollo normativo adecuado para la protección de las personas, LGTBI, por supuesto, de las personas trans, y esto hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar sus países de origen. Y vienen a España, muchas de ellas. ¿Por qué? La principal por el idioma, por las conexiones culturales que existen y porque son conocedoras de que aquí hay una serie de derechos desde hace unos años que no solamente se están ya consolidando, sino que además hay movimientos para continuar el desarrollo y la implementación de nuevos derechos. En España se ha generado un gran debate y si bien por un lado podemos decir que ha habido una evolución, que se han aprobado una serie de leyes en los últimos años, pensábamos, o había una creencia, que la sociedad iba asimilando, no solamente los cambios normativos, sino el impacto que esto tiene en el día a día, no solamente de las personas trans, sino en la relación que tiene el conjunto de la sociedad con la diversidad por razón de identidad de género. Pero este debate que se ha creado, lo que pone de manifiesto es que existe un desconocimiento absoluto sobre la realidad de las personas trans, sobre qué es la transexualidad, sobre cómo viven las personas trans, sobre qué es la propia percepción de la identidad de género, se están cuestionando tantas y tantas cosas por personas de ámbitos tan distintos que al final la conclusión a la que yo llego personalmente es que hay un desconocimiento muy fuerte de la realidad de las personas trans, que es necesario mucha educación y mucha pedagogía. Hay que sensibilizar a la población, pero también hay que educarla, porque está claro, pensábamos, dábamos por hecho, dado que existe una ley de identidad de género aprobada desde el año 2007, la población estaba muy familiarizada y que conocía la realidad trans. Este debate lo que pone en manifiesto es que no la conoce. En el momento en que se cuestionan cuestiones tan básicas como que una persona pueda decidir libremente que quiere poder regularizar y tener adaptado su nombre y su sexo conforme a lo que se siente y que a partir de ahí se generen un montón de cuestiones sobre qué es sexo, sobre qué es género, sobre qué es autopercepción, sobre qué es autodeterminación, esto es una señal, una señal de alarma y antes de seguir adelante lo que tenemos es que frenar y decir, bueno, ¿qué queremos? Queremos, por supuesto, que la población trans tenga sus derechos reconocidos, pero queremos que también viva integrada en el conjunto de la sociedad, que no haya rechazo, que no haya discriminación, que no haya prejuicios que lleva a lo demás y para ello es fundamental educar. Si no educamos y hacemos pedagogía, vamos a seguir donde estábamos hace 20 años. En América Latina hay un país que es Argentina que sí tiene una ley muy avanzada que aprobó en el año 2012, una ley integral trans donde sí se reconoce el derecho de autodeterminación, pero esto no quita que no exista discriminación, de hecho las personas trans de Argentina comentan que por supuesto que hay discriminación, que dependiendo de dónde estés y dónde te muevas, que por supuesto una persona trans puede sufrir discriminación y que muchas personas de la sociedad argentina también desconocen qué es la realidad trans, cuáles son sus verdaderos problemas, si se enfrentan a situaciones discriminatorias, por qué ocurren, si tienen amparo cuando han denunciado una situación discriminatoria, si se atreven a denunciar una situación discriminatoria porque piensan que van a encontrar un apoyo real y efectivo, entonces hay una igualdad formal pero no la hay material. La Fundación ERI nació hace cinco años con el objetivo de proporcionar un espacio seguro para jóvenes víctimas de la violencia LGTB fóbica en su ámbito familiar, también para jóvenes migrantes por razón de su orientación sexual y de su identidad de género y para víctimas de la violencia intragénero, la violencia que se produce en parejas del mismo sexo. Desde su fundación se ha acogido a muchos jóvenes y la experiencia nos demuestra que sigue habiendo situaciones que pensábamos que se deberían de haber resuelto pero que siguen sin resolverse, son situaciones de violencia que vienen ocasionadas por el rechazo, por la discriminación, que viven personas muy jóvenes, el perfil de jóvenes que atiende la Fundación es entre 18 y 30 años y que a pesar de los años que llevamos trabajando por mejorar la situación, todavía esto no ha calado en profundidad en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos sectores de la población que no aceptan la diversidad afectiva o sexual, aunque sea en su propia familia y cuando tienen un hijo o una hija que es gay, lesbiana, bisexual o trasexual, no lo aceptan y le llegan a obligar a tener que abandonar su casa y empezar de cero, sin recursos, una nueva vida. Entonces, la Fundación es una entidad que no recibe ninguna ayuda pública, es toda sostenida con fondos privados y que desde ahí lo que pretende es que los jóvenes LGTBI que no han podido contar con el apoyo de sus familias, puedan empezar a tener una vida lo más estable posible y en la que puedan armonizar su orientación sexual con la capacidad de integrarse en el mercado laboral, puesto que la integración laboral es otro de los objetivos, creo que por ambas. Creo que es verdad que hay una mayor concienciación, pero aún así los datos que se manejan en Europa por la Unión Europea, así como los que maneja el Ministerio del Interior, demuestran que el nivel de denuncia es muy bajo, hay un nivel de infradenuncia que llega solo al 11% de todos los hechos que se cometen. Hay muchas razones por las que una víctima no quiere denunciar, desde el desconocimiento de la ley, la desconfianza hacia las instituciones, hacia la policía, hacia el sistema judicial, los propios prejuicios, el miedo a qué dirán, el visibilizarse como personas gays ante su familia, ante el entorno judicial, pues eso le provoca muchísimos reparos a las personas que sufren algún ataque por su orientación sexual y eso provoca que la gran mayoría no quieran denunciar. Y por otro lado, estamos viendo que efectivamente hay un aumento, un aumento por varias razones. Por un lado, a nivel europeo está aumentando el discurso de odio y el discurso del odio es la antesala de los delitos de odio. El Ministerio del Interior tiene unas estadísticas que están en su página web, que podéis ir haciendo un análisis anual de cómo sube por razón de la orientación sexual en cada una de las provincias de España. Solamente en las denuncias, pero a nivel de ONGs, el número que llega es muchísimo mayor que el que aparece en las cifras oficiales. Y demuestra que se sigue denunciando. Pero por otro lado, también es verdad que hay un incremento de los delitos de odio, no solamente en España, sino a nivel europeo, derivado por un lado de los discursos de odio y también porque el COVID ha influido. El COVID ha influido en cuanto a que muchas personas se han visto obligadas a estar recluidas durante mucho tiempo en sus espacios, que para estas personas no son espacios seguros, como puede ser su entorno familiar, su entorno vecinal, y esto ha provocado que se hayan desatado situaciones de violencia provocadas por la falta de respeto. La falta de respeto a la diversidad afectivo-sexual en una vivienda puede provocar situaciones de violencia que en el fondo sean un delito de odio, motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Cuando esto se ha visto que ha habido un mayor número, en situaciones en las que las personas están obligadas a estar confinadas contra su voluntad y tienen que vivir y convivir con personas con las que no tienen una buena relación y esa buena relación puede ser motivada por esto. Familias que no aceptan tener un hijo gay, una hija lesbiana, una hija trans, que no lo saben o que lo sospechan y que ahí durante el confinamiento esto sale a la luz y provocan rechazos, provocan situaciones de conflicto en las que a veces tiene que intervenir la propia policía o vecinos que no toleran tener, esto está pasando en ciudades como Madrid, que no toleran tener vecinos LGTBI y buscan cualquier excusa para provocar un incidente en los que también tiene que acudir la policía, en donde se pueden abrir desde un atestado, unas diligencias, pueden ocurrir mil cosas. Bueno, en España todavía queda por desarrollar e implementar normas específicas para la población LGTBI en ámbitos muy diversos, todavía nos queda y va a llevar tiempo, no hay nada más que ver lo intenso que está siendo el pre-debate a una aprobación de una ley integral trans. Entonces, no tenemos aún un marco normativo específico para los delitos de odio, no hemos entrado aún en ese terreno cuando estamos viviendo el fenómeno y la lacra del fenómeno. Y en cuanto a América Latina, yo creo que el gran reto es la cooperación institucional y educativa. Es cierto que nosotros aquí en España tenemos grandes retos, sobre todo normativos y educativos, pero en América Latina, en cada país hay una situación muy diversa, hay una dispersión normativa que eso a la población LGTBI, que va cambiando de país, pues le afecta notablemente cuando se traslada de un país a otro y ve que su protección en razón de su orientación sexual o de su entidad de género es distinta en función de dónde viva, los derechos que se le van a reconocer son distintos, incluso la protección a nivel personal. No es lo mismo estar en Honduras siendo LGTBI que estar en Buenos Aires, no es igual. Entonces, hay que hacer proyectos y programas específicos en colaboración con las entidades LGTBI que están haciendo grandes logros en América Latina y, por supuesto, creo que el apoyo de la EZID es fundamental.